Buenas noches, mi nombre es Santiago Romero, es su residente de Medicina Interna en el Hospital Santa Clara y voy a hacer hoy la presentación de peritonitis bacteriana espontánea como parte de nuestro módulo de descompensación de cirrosia. Entonces vamos a empezar mencionando los objetivos de aprendizaje. Bien, básicamente el primero y de los más importantes es identificar las características del cuadro clínico y sobre todo de los hallazgos desde el punto de vista del líquido acítico que vamos a encontrar para orientarnos hacia el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Vamos a revisar la diferencia entre bacterioacitis y peritonitis bacteriana espontánea y las conductas respectivas de cada uno y finalmente vamos a hablar de la evidencia en cuanto al tratamiento y el manejo de la peritonitis bacteriana espontánea y vamos a hacer una actualización sobre un par de cosas nuevas respecto a la profilaxis y respecto al tratamiento que vamos a discutir. Primero vamos a hablar de la definición, pues la definición es desde el punto de vista clínico es una infección bacteriana del líquido acítico pero pues no tiene un proceso infeccioso intraabdominal quirúrgico tratable. Es básicamente eso, a grosso modo, sin embargo cuando hablamos de la definición operativa en cuanto al líquido acítico es cuando tenemos presencia de neutrófilos, de polimorfos nucleares, más de 250 células por milímetro o un aislamiento y con un aislamiento, perdón, del menos un microorganismo en el cultivo del líquido acítico. Vamos a ver también que hay unas repercusiones de esos hallazgos vamos a empezar a desglosar un par de artículos, este es uno de ellos de hepatic medicine y vamos a revisar que hay unas implicaciones En primer lugar la citis neutrocítica con cultivo negativo es otro componente que es el que tiene polimorfos nucleares más de 250 pero tenemos un cultivo negativo entonces se sale de la definición operativa que hemos mencionado estos son los casos de pancreatitis, tuberculosis o carcinomatosis peritoneal que como tal no hacen, digamos, no configuraron un cuadro de hepatitis bacteriana espontánea y por eso se salen de ese cuadro, de ese contexto tenemos también la bacteriocitis monomicrobiana no neutrocítica polimorfos nucleares menos de 250 pero con cultivo positivo entonces digamos que son las dos excepciones a la norma que hemos hablado son dos circunstancias neutrófilos más de 250 y cultivo positivo pero pues cuando está solo una de las dos pues se sale de ese caso y pasa a ser alguna de estas digamos de estas circunstancias clínicas en el caso de la bacteriocitis monomicrobiana no neutrocítica hay que tener en cuenta como van los síntomas y digamos que en algunos casos de la literatura podemos encontrar que se trata como una bacteriocitis normal o sea, vigilancia clínica, repetir el estudio y pues bueno, vamos a desarrollar eso y finalmente otro escenario que se sale de la definición que hemos hablado peritonitis bacteriana secundaria cuando tenemos el caso, digamos que configura como tal la peritonitis bacteriana o sea, más de 250 neutrófilos y con el cultivo positivo pero que hay un foco quirúrgicamente tratable el líquido va a presentar unos hallazgos como glucosa menos de 50 por el consumo de glucosa por las bacterias más proteínas, proteínas más de un gramo y el EH más de 225 unidades por microlitro como marcador de daño entonces pues es un perfil de líquido infeccioso pero que tiene un foco quirúrgicamente tratable entonces esas son las, digamos, las tres excepciones o las tres circunstancias que quería desarrollar antes de continuar la presentación para hablar de cuando no hay una configuración de las dos circunstancias clínicas de polimórfos más de 250 y cultivo positivo la epidemiología es relevante porque resulta que la mortalidad ha disminuido bastante la prevalencia del paciente cirrótico ambulatorio de la peritonitis bacteriana espontánea es de 1.5 a 3.5% y no hospitalizado del 10% es frecuente que tengamos cirróticos con asitis hospitalizados con asitis pero cuando hacemos el estudio pues son pocos los casos que tenemos con peritonitis bacteriana espontánea el problema es que cuando nos demoramos en el diagnóstico tenemos el paciente cirrótico con asitis con fiebre, con dolor abdominal con signos de respuesta inflamatoria sistémica y nos demoramos mucho tiempo haciendo el diagnóstico parece que eso está asociado a aumento de 2.7 veces la mortalidad y bueno, la mortalidad disminuida por los avances como les había mencionado sobre todo por el uso de antibióticos la etiología quiero mencionarles que es básicamente por gran negativos muy pocos casos o más o menos uno de cada cuatro casos están involucrados gérmenes gran positivos cocos gran positivos pero la gran mayoría es por vacilos gran negativos 60% estos son diferentes estudios que han tipificado los gérmenes y en todos se encuentran que la E. coli realmente es la que tiene más virulencia tiene más adherencia y resistencia a las defensas que provee el mismo cuerpo humano la clepsiladomal también es un microorganismo importante rara vez infección por adenobios esto es importante porque pues en la mucosa intestinal y en los tejidos digamos que del tracto gastrointestinal hay una vascularización muy buena y un gran aporte de oxígeno entonces esos microorganismos les queda muy difícil hacer traslocación bacteriana siendo que su metabolismo es adenobio y hay tanto contenido de oxígeno en la cavidad peritoneal también pues este es otro cuadro que quiero mencionarles otra vez la E. coli como factor de infección muy importante la clepsia y la pseudomonas tenemos las bacterias gran positivas los enterococos gran positivos arriba y abajo los estafilococos y los esteptococos pero quiero mencionarles otro microorganismo del cual no se habla mucho y son los hongos los hongos costan el 4% de todas las peritonitis bacterianas espontáneas y es un tema muy interesante porque es muy poco realmente hay unos reportes de casos en los que hablan de quinocandinas como tratamiento y pues lo que han cultivado es más que todo especies de cándida entonces es importante tenerlo en cuenta porque la información respecto a este tipo de infección pues no es mucha entonces los factores de riesgo son muy puntuales el hecho de que un paciente tenga un sangrado gastrointestinal gastrointestinal aumenta el riesgo de traslocación bacteriana y es un paciente cirrótico que tiene el riesgo de 50% de infectarse es precisamente por eso que el paciente sangrado con varias sofáicas le ponemos antibiótico también eso es importante el hecho de que tenga una concentración de proteínas en la citis menos de 1.5 gramos más un child book más de 9 el paciente que esté comprometido tiene más riesgo de presentar peritonitis bacteriana espontánea y finalmente el hecho de que haya tenido un antecedente de una peritonitis bacteriana espontánea previa esos son los tres factores principales entonces hay que tenerlo en cuenta para sospecharlo en los pacientes que tengan estas condiciones o alguna de estas condiciones la fisiopatología vamos a revisarla y pues básicamente se dividen en dos mecanismos este es el mismo artículo que les he mencionado y tiene un mecanismo cuantitativo el hecho de que haya más concentración o aumento de las especies de bacterias y de la flora natural que encontramos en el tracto gastrointestinal y hacia el peritoneo y la disbiosis que es la traslocación PEC-C entonces es la alteración cualitativa de esas bacterias y para resumirlos digamos que para unificar esas dos teorías porque son teorías existen tres mecanismos que la aumentan y se dividen en el hecho de que tengamos el hecho de que tengamos cosas que aumenten las bacterias entonces que tenemos que aumenten las bacterias estímulos simpáticos adrenales liberación de oxido nítrico por todos los reactantes por la vasodilatación también o que conllevan la vasodilatación por el proceso inflamatorio el estrés oxidativo también fruto del proceso inflamatorio nocivo que está teniendo el paciente cirrótico y la estasis intestinal que genera la citis que impide que haya un buen peristaltismo de una buena motilidad de las aves intestinales por todo el líquido que está acumulado entonces eso nos aumenta el número de bacterias que tenemos ahora que empezamos a perder de las cosas que nos defienden contra esas bacterias pasamos a tener secreción, disminución de secreción de musina y aumento del contacto bacteria-intestino disminución de interloquinas de inmunoglobulina empezamos a tener más adhesión y toxicia bacteriana y finalmente disminuye la bilis súper importante y por lo tanto disminuye la neutralización de endotoxinas y disminuye la proliferación bacteriana favorable entonces son las cosas que perdemos que empiezan a disminuir que nos defienden de esos microorganismos y finalmente la disfunción de los mecanismos físicos de defensa como tal no sólo los químicos y moleculares sino el daño del epitelio intestinal disminuye la acción de panes disminuye las alfa-defensinas y la fosfolipasa A2 y la alteración del GALT entonces teniendo en cuenta eso después de la fisiopatología vamos a hablar del cuadro clínico como tal de estos pacientes la clínica es bastante florida pero tenemos que tener en cuenta que hay un común denominado y es el dolor abdominal en la mayoría de casos hay una sensibilidad abdominal son muy pocos los casos asintomáticos pues cuando tengamos un caso asintomático hay que revisar muy bien el cultivo y revisar el microorganismo y generalmente estos pacientes tienen también en común que presentan fiebre presentan fiebre y presentan manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica presentan talicardia leucocitosis shock falla renal muy importante porque es un desenlace muy importante en estos pacientes que ya vamos a revisar con la evidencia que pasa cuando estos pacientes hacen falla renal que no es lo mismo y el sangrado gastrointestinal entonces quiero mostrarles rápidamente este abre bocas es un artículo en el que es un artículo de gastrointestinal en el que podemos ver básicamente el abordaje de la citis realmente no quiero desarrollarlo solo quiero es mostrarles que en todo abordaje de la citis en este algoritmo van a estar básicamente todas las enfermedades que producen la citis si ustedes se fijan lo primero que se hace es revisar cuantas leucocitos tiene el líquido acítico y empezamos a desglosar poco a poco cuando tenemos menos de 250 polimorfos nucleares pues nosotros nos vamos a peritonitis perdón a bacterias citis y descartamos peritonitis bacterial espontánea sino que empezamos a revisar a citis por síndrome nefrótico a citis por desnutrición y digamos un montón de diagnósticos entonces digamos que no quiero desarrollar todo este algoritmo porque es muy grande pero quiero mostrarles que dentro del abordaje de la citis en general cabe revisar cuantos leucocitos tiene nuestro líquido para revisar todas las causas que podemos tener pero ahora si vamos a ver entonces como hacer el abordaje entonces el abordaje es muy puntual miramos cuantos leucocitos hay de esos leucocitos pues en general lo que nos interesa son los neutrófilos y miramos el cultivo es básicamente eso cuando tenemos más de 250 con cultivo positivo que va a ser el 35 o el 65 por ciento de los casos ojo o si tenemos el cultivo negativo pero tenemos ese índice deberíamos iniciar tratamiento cuando tenemos la clínica clara entonces clínica más neutrófilos 250 más cultivo positivo cabe mencionar que podemos tener cultivo negativo tengamos en cuenta eso configurar peritonitis bacteriana espontánea y nuestra conducta es iniciar tratamiento entonces estamos intentando encerrar todas las circunstancias clínicas que hemos visto para encerrarlo en este cuadro sindrómico pero si tenemos menos de 250 milímetros con un cultivo positivo o negativo pues recordemos que el cultivo positivo puede ser colonización por eso que el cultivo pues es algo que hay que mirar con cuidado el paciente tiene bacteriasitis entonces lo que hay que hacer es que si hay síntomas pues hay que tratarlo igual a la peritonitis bacteriana espontánea si no hay síntomas podemos hacer una punción control en 48 horas a lo que hoy es que la clínica tiene que primar en nuestro abordaje a este paciente al principio le de unas condiciones que parecen ser para las definiciones sine qua non pero realmente no lo son realmente lo que lo liga es la clínica clínica más neutrófilos realizar el diagnóstico e iniciar tratamiento si no hay clínica y pues los neutrófilos están altos pero no son más de 250 y el cultivo puede estar o no positivo pues podemos hacer si es necesario una punción control en 48 horas entonces esas serían las digamos las conductas en estos pacientes y ahora el tratamiento el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea se diría en tres ejes el primer eje y el más obvio es el tratamiento antibiótico el segundo eje es determinar la reposición de albúmina ya vamos a ver que si existe evidencia respecto a eso y vamos a ver la dosis y las recomendaciones de las guías y finalmente instauró la profilaxis antibiótica subsecuente ¿por qué? vamos a ver por qué también el manejo empírico tenemos que recordar que debe iniciarse lo antes posible si existe la sospecha clínica como hemos hablado si la demora en el diagnóstico pues aumenta 2.7 veces la mortalidad pues se cae a su peso que la demora en el tratamiento está ligada a eso ¿no? está proscrito el uso de aminoglucosio por alto riesgo de nefrotoxicidad precisamente por el desenlace de lesión renal y el día de hoy está indicado el uso de cefalosporines de tercera generación y quinolones pues entonces vamos a revisar cómo es eso cómo son los regímenes y cuál es la evidencia este es un estudio muy viejo lo traigo porque es de los primeros para que revisemos digamos desde un punto de vista histórico que era lo que se hacía antes inicialmente se le ponen a los pacientes amosicina clavularato pero con el tiempo y con la resistencia microbiana se empezaron a usar cefalosporinas y esto digamos estamos en el rango de hoy de usar cefalosporinas de tercera generación entonces en el 2000 se comparó amoxicina ácido clavulánico contra cefotaxime en terapia para infecciones bacterianas y pacientes cirróticos y pues realmente en ese entonces se incluyeron 96 pacientes para recibir amoxicina versus cefotaxime y las tasas de infección de duración de tratamiento de incidencia de complicaciones de hospitalización de mortalidad fueron bastante similares en los dos grupos incluso cuando tenían profilaxis con norfloxacina pues realmente las resoluciones de las infecciones si ustedes se fijan pues no difieren mucho pero el grupo de cefotaxime tiene un poco de mejor rendimiento en el grupo total entonces es importante tener en cuenta eso que pues hasta este momento estamos usando y cabe la cefalosporina de tercera generación posteriormente tenemos la cefotaxime oral esto es un estudio también de Journal of Hepatology del 2000 en el que se indagó si poner al paciente un curso corto un curso corto de cefotaxime después de poner cefotaxime intravenosa servía para algo entonces básicamente lo que se hizo fue que se aleatorizaron 80 pacientes para recibir 200 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral o se aleatorizaban al grupo de 200 miligramos pero intravenoso cada 12 horas por 2 días y completaban otros 5 días para completar los 7 días de 500 cada 12 vía oral realmente las diferencias pues no no son significativas para tener en cuenta eso entonces pues es importante tener que que está esa opción de hacer el switch al cambio oral el switch es muy válido cuando se tiene el paciente con las quinolonas entonces digamos que lo siguiente que hay que preguntarse es si el paciente adquirió la la infección la peritonitis bacteriana espontánea en la comunidad o si es asociada al cuidado de la salud cuando es aquí en la comunidad podemos usarse para los ponentes de tercera generación o piperacinatazobactam si es asociada al cuidado de la salud podríamos usar piptazo en pacientes sin sepsis y que no tiene digamos riesgos de multiresistencia tanto clínicos como locales como epidemiológicos o podemos usar carbapenémicos y asociarles daptomicina o ancomicina o linesolid o asociarles glucopéptidos en las zonas donde hay resistencia bacteriana o si el paciente tiene microorganismos gran positivos obviamente o si el paciente está séptico y aún no tenemos el cultivo esto es de World Journal of Gastroenterology pues son las guías de la Asociación Europea del Estudio del Hígado entonces básicamente el AASLD la Asociación Europeana del Estudio del Hígado nos hace esta distinción que básicamente es lo mismo paciente con peritis bacteriana adquirida en la comunidad se los pone a terceros en el seno piptazo paciente que está hospitalizado o asociado al cuidado de la salud pues asociado al cuidado de la salud refiriéndonos a pacientes institucionalizados a pacientes en hogares pacientes en unidades de diálisis que tiene alta resistencia teniendo en cuenta vigilar el área y la epidemiología de la resistencia de estos microorganismos si pacientes no se comían ese carbapenémico con el glucopéptido para gemenes gran positivos revisar si el paciente está séptico o si tiene riesgos factores de riesgo para estafilococo aurumetistino resistente o para en general microorganismos multiresistentes esa misma asociación nos da como unas terapias preferidas y unas alternativas razonables entonces el paciente puede tener también esta es la cefotaxime una cefotaxima de tercera generación podemos alternarla o bueno podemos usar en vez de ella ceftraxona podemos usar quinolonas también cuando está digamos no complicado o sea sin shock sin hilo sin hemorragia gastrointestinal sin encefalopatía y podemos también enfocarlo de acuerdo a la profilaxis que ha tenido el paciente si el paciente ha tenido la profilaxis de una la profilaxis con quinolona de una podemos irnos a la cefalosporina de tercera generación y pues los ajustes y las consideraciones del paciente que está con falla renal o falla hepática para peritonitis fúngica como les había mencionado hay muy pocos casos descritos realmente no es no es algo usual pero lo que se ha sugerido es equinocandinas como primera línea para eso siguiente eje ya hablamos del primer eje que es el uso de los antibióticos el siguiente eje es el uso de albúmina ¿por qué la albúmina? porque resulta que el deterioro renal se asocia a síndrome hepatorrenal o sea lesión renal y por lo tanto mortalidad eso mata a los pacientes tenemos que tener en cuenta que pacientes con bilirrubina más de 4 y creatina más de 1 son los pacientes que tienen ese desenlace y el albúmina el uso de la albúmina previene el síndrome hepatorrenal de la muerte ya vamos a ver la evidencia de eso la dosis es de 1.5 gramos por kilo en el momento en el que se hace el diagnóstico y un gramo por kilo cuando está en el día 3 entonces son las recomendaciones de la asociación americana de gastroenterología y la razón por la que se hace eso es porque ya existe evidencia de digamos contundente de esa asociación entonces este es un estudio que muestra el efecto de la albúmina en la lesión renal y la mortalidad en pacientes con cirrosis y peritonitis bacteriana espontánea este es un estudio de New England Journal of Medicine en el que se encontró eso pues los pacientes tenían diferentes características clínicas y epidemiológicas diferentes conteos de leucocitos diferentes digamos que tratamientos instaurados pero eran pacientes con peritonitis bacteriana espontánea 126 pacientes y se le agregaba al antibiótico se le agregaba albúmina en el grupo de intervención que sucedió pues realmente en cuanto a resolución de infección pues la albúmina no es que vaya a resolverle la infección y pues ellos no lo encontraron obviamente con preestadísticamente no significativa este resultado pero cuando revisaron el desenlace de lesión renal encontraron que estos pacientes hacen mucha mucha menos reacción renal si 6% si en total hacen con albúmina versus 21% con cefotaxina solo con el antibiótico solo con una pesta estadísticamente significativa por eso es que se le pone albúmina no para que resolva la infección más rápido no para que esté menos días en el hospital no para que se muera menos de la propia infección sino para que se muera menos de la lesión renal que tiene un desenlace muy 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 sólido en los pacientes con síndrome patorenal los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea y el tercer bueno antes de continuar con el último eje el seguimiento de estos pacientes podemos hacer para sentirse las 48 horas de iniciar el antibiótico y debería bajar los neutrófilos 25% del líquido salir negativo para para cultivo de cualquier microorganismo esto después de instaurar el tratamiento antibiótico obviamente cuando sospechar peritonitis secundaria sospechamos peritonitis secundaria con unas características clínicas muy puntuales y son básicamente que no haya mejoría que lo que estemos haciendo no esté sirviendo no hay mejoría el paciente tiene dolor abdominal localizado o sea el hecho de poner antibiótico no le está sirviendo porque hay un foco quirúrgico y el paciente tiene abdomen agudo o si eso no es tan claro podemos ayudarnos de la paracentesis cuando tenemos paracentesis con múltiples microorganismos o con neutrófilos demasiado altos son los niveles de proteínas totales mucho más elevados de los rangos normales podemos sospechar peritonitis bacteriana secundaria y puede solicitar al grupo quirúrgico que nos brinde su apoyo para evaluar si el paciente tiene alguna otra patología que requiere manejo quirúrgico ya después de haber más seguimiento sigue el tercer eje el tercer eje es la profilaxis entonces la profilaxis para la peritonitis bacteriana espontánea es muy claro que funciona ya vamos a ver un poco de la evidencia pero les quiero mostrar que la profilaxis está asociada a si ha tenido un episodio al menos un episodio de peritonitis bacteriana espontánea o los pacientes que tienen alto riesgo de peritonitis bacteriana espontánea entre los cuales si recuerdan estos factores de riesgo estaba el sangrado gastrointestinal entonces los pacientes que han tenido o que tienen indicación de profilaxis son esos el hecho de que ya yo lo haya tenido el hecho de que tenga alto riesgo como la albumina menos de 1.5 en el líquido como hemos mencionado y el chalpug y el sangrado gastrointestinal entonces por eso era importante repasar recordar los factores de riesgo y el régimen norfloxacina y es pues indefinida y el otro régimen es eftriaxona un gramo a día o norfloxacina a veces al día cuando tenemos el paciente con sangrado gastrointestinal recordemos que esta es una circunstancia clínica digamos que es muy 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 asociada como hemos mencionado por lo tanto eftriaxona un gramo por día por 7 días en estos pacientes que tienen sangrado gastrointestinal varicial probablemente entonces recordemos que también hay otras digamos otras circunstancias descritas también por la asociación de americana del estudio del hígado y ellos nos hablan también de la función renal la función renal con creatinina más de 1.2 nitrógeno ureico de más de 25 el paciente hiponatrémico y como ha mencionado el chat Pug score más de 9 con virilorgeno más de 3 también los pacientes también tendrían una indicación digamos que no hace parte de la guía anterior que les mencioné pero acaba de mencionar que también tiene esa indicación de esta fuente de literatura de una manera indefinida también ellos muestran otros régimes con otros alternantes otras terapias alternativas como trimetropin sulfametoxazol o como leofloxacina que en general pueden también tener un rendimiento similar a las quinolonas como hemos mencionado entonces ¿por qué se hace esto? ¿por qué es tan importante esto? porque en el 98 el Journal of Hepatology trajo este estudio este estudio de sulfametoxazina como profilaxis primaria para infecciones bacterianas en el paciente cirrótico entonces le autorizaron 107 pacientes a recibir sulfametoxazina por 6 meses o a no recibirla entonces eran pacientes que en general pues tenían el compromiso cirrótico y tenían episodios de asitis a veces pues recibantes o recurrentes perdón y ellos básicamente vieron todos a ver cuáles infectaron y básicamente hubo menos tasa de infección en los pacientes que estaban tomando nofloxacina los pacientes que tenían placebo se infectaban más si entonces realmente pues la P fue estadísticamente significativa si pacientes libres de infección fueron más con nofloxacina y fue la asociación y pues esa es digamos la solidez de esa profilaxis primaria la evidencia es bastante solida respecto a eso también se ha encontrado nofloxacina diaria versus ciprofloxacina semanal y pues básicamente no hubo diferencias digamos que las las curvas se cruzan y la P estadísticamente no no es estadísticamente significativa fue un estudio de no inferioridad cabe aclararlo entonces pues es importante en el 134 pues entonces se ha factorizado si no no se encontró inferioridad por otro lado también se encontró alternante de nofloxacina más rifaximina y este es el estudio digamos con el que quiero ir cerrando la presentación que pasa si le ponemos al paciente nofloxacina y lo alternamos con rifaximina este es un estudio de patology del 2016 y incluían pacientes con gradiente de albúmina serica acítica de más de 1.1 con hipertensión portal mejor dicho proteína de serica acítica o menos de 1.5 chelpo más de 9 y más de 3 creatina 1.2 1.25 o menos 130 y pues si ustedes recuerdan pacientes que tienen altísimo riesgo de contraer peritonitis bacteriana espontánea pacientes con riesgo bastante alto de infectarse entonces este es un estudio que básicamente lo siguió por 6 meses muy importante eso y se hizo un análisis por intención a tratar o todo por protocolo nos interesa más el de intención a tratar y si ustedes se fijan pues muy importante y de manera muy interesante parece que los pacientes que tenían la terapia combinada tenían más tasa de éxito 59 es perdón 74.7% de la terapia combinada o sea alternar norfluxacinado con rifaximina un mes y un mes con P estadísticamente significativa pues realmente es digamos una diferencia de 74% o 68% no es que sea tanto pero en casos de mortalidad y pues en estos casos de que estos pacientes tienen un pronóstico tan duro es bastante notorio y bastante loable este hallazgo entonces de pronto a futuro podemos pensar que haya esta implementación en las guías puede ser pues entonces quería mencionarles eso al finalizar porque tal vez es de las cosas de los estudios más más menos que respecto a eso la propuesta alternar norfluxacina con rifaximina entonces es entonces esa es básicamente la presentación como conclusiones quisiera dejar que debe haber un abordaje clínico usando el líquido asítico como herramienta diagnóstica para hacerlo interpretar y claramente diferenciar entre perititis bacteriana espontánea entonces clínica más hallazgo de más de 250 polimorfos nucleares con o sin cultivo que podemos tener 35-65% de cultivo positivo y bacteriocitis que es paciente que tiene menos de 250 que no necesariamente tenga la clínica y pues diferenciamos entre esos dos para saber a cuál le vamos a iniciar tratamiento y a cuál lo vamos a seguir después de 48 horas con otra nueva punción y tengamos en cuenta el eje del tratamiento tratamiento con la cefalosporina de tercera generación recordar el uso de albúmina 1.5 gramos por kilo el primer día y cuando pasen tres días ponerle un gramo por kilo y la profilaxis con las quinolonas como he mencionado a los pacientes que tengan los factores de riesgo así no hayan tenido peritontitis bacteriana espontánea pero pues que tengan los factores de riesgo entonces eso era la presentación quería hacerles este resumen final y muchas gracias